Amigos de Televisa Deportes, los saludamos con muchísimo gusto desde el Estadio François Cati, la casa de la Jackson, nuevo equipo de Memo Ochoa. Memo estará debutando en el fútbol europeo el próximo sábado frente al Toulouse y lo hará con este suéter. Esta es la nueva playera de Francisco Guillermo, quien el día de hoy fue llamado de nueva cuenta Selección Nacional. Esta es la historia. Son menos de 36 horas las que faltan para el debut. El sueño está cada vez más cerca. Conforme pasan los días, me voy acoplando más. Apenas llevo un mes, una semana y bastante bien. Creo que me he acoplado bien a lo que quiere el cuerpo técnico. A día y medio de la presentación, es momento de conocer la indumentaria de Memo. Amarillo, azul y rosa son los colores que amenazan con romper todos los récords del club francés. El año pasado Memo, únicamente en la Ciudad de México, 48 mil el sol. Es 50 mil expectativas, veremos. Y antes de concentrarse de manera absoluta en el juego del sábado, Memo recibió la noticia de que volvería al tri, 55 días después de haber sido separado por el tema del clenbuterol. Estoy contento siempre de estar en la selección. Por supuesto, nunca me he sentido fuera ni así cuando pasó lo último con la selección. Eso ya quedó atrás, ya quedó ahí enterrado y solamente fue un mal trago. Para este viernes, solo una práctica ligera por la tarde y todo quedará listo entonces para que Memo aparezca en escena dentro del viejo continente. Con imágenes de Ramses Barón, Edgar Martínez, reportero, enviados especiales en Córcega, Televisa Deportes.